Bueno, pues ahora el tema es educación. Está con nosotros Luis Rafael Sánchez González. Él es director de Planeación, Diseño y Evaluación de la Educación Media Superior aquí en la Secretaría de Educación de Guanajuato. Y bueno, pues nos tienes noticias. Bienvenido, antes que nada, Luis Rafael, gracias. Sí. De que en estos días se está llevando a cabo un examen. Exactamente. Bueno, qué gusto estar aquí contigo compartiendo este espacio en Norlo y un saludo también a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Gracias, sí. Te comento, en estos días se ha estado aplicando a partir del día 12 de abril la prueba Planea. Es decir, previamente se aplicaba la prueba Enlace y a partir del año pasado la Federación, la Secretaría de Educación Pública, instituye la prueba Planea. Sustituyendo Enlace. Sustituyendo Enlace con eso. Planea es la Planeación Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes Educativos. ¿Pero va a todos los niveles? No. ¿Para ver, prácticamente? Sí. No, fíjate que va nada más al nivel medio superior, es decir, a los jóvenes que están en el bachillerato. Porque Enlace sí lo hacían en secundaria y hasta en primaria, ¿no? Exactamente, sí. Eso aplicaba a todos los niveles educativos. En esta ocasión Planea está siendo aplicado para el nivel medio superior. Medio superior, el bachillerato. El bachillerato, sí. ¿Público y privado todo el mundo entra? Sí. ¿Se selecciona algunas escuelas o cómo es esto? No, es una evaluación sensual. Sí, general. La prueba principal aplica para 770 escuelas entre públicas y privadas. Se aplicó a 29 mil alumnos del Estado. Pero en cada escuela se hizo una selección muy específica. Se aplicó a los jóvenes que iban ya en el último año de bachillerato para evaluar el conocimiento previo. Entonces, uno de los objetivos de esta prueba es conocer el logro educativo de estos jóvenes a través de toda su trayectoria hasta el último grado de bachillerato. ¿Cómo han venido absorbiendo conocimientos a lo largo de su estadio en la escuela? Exacto. ¿Cómo resultó el año pasado? ¿Qué resultados les arrojó? Sí, fíjate que el año pasado, Guanajuato, en esta prueba hay dos áreas del conocimiento a evaluar. Una es la parte de comunicación, que es lenguaje y comunicación, que en ese tema que damos, la prueba te evalúa, no te dice si pasaste o reprobaste. Te da cuatro niveles, van niveles del uno al cuatro, el nivel uno es con las competencias más básicas y el nivel cuatro es donde tienes el mejor desempeño. Entonces, en lo que es español estuvimos con el 40% entre los niveles tres y cuatro, arriba de la media nacional, estuvimos cuatro puntos porcentuales arriba de la media nacional y en matemáticas, el 20% de los jóvenes estuvo en los niveles tres y cuatro, aún así estuvimos por encima de la media nacional. ¿Se sienten satisfechos ustedes con este resultado como sistema educativo? No, definitivamente no. Hay mucho trabajo que hacer. Precisamente esta prueba nos permitirá, con este segundo año que se va a aplicar, hacer ya un comparativo contra la línea base del año anterior y ver si hubo avances, si no avanzamos. ¿Hicieron cambios después de la primera? Sí. Después de la primera, por parte de la federación, los resultados permiten hacer un diagnóstico de alumnos y escuelas o centros educativos cuáles fueron los que tuvieron los mejores niveles de desempeño y cuáles tuvieron unos niveles de desempeño que se ubicaron entre el uno y el dos y con eso poder hacer acciones, identificar cuáles fueron estas instituciones, tanto públicas y privadas y en el caso del sector público, saber cuáles fueron las áreas de oportunidad para implementar mejoras y con ello, con la federación, en conjunto con la federación, el Estado ha venido trabajando, capacitando a los docentes, indicando también en qué consiste la prueba planeada, cómo debe preparar a sus jóvenes antes de que presenten la prueba y no nada más es un día antes, sino es un trabajo previo. Muy bien. Bueno, y esto ya les dará un segundo aporte de conocimiento para hacer modificaciones. Exactamente. Esto nos permitirá ya saber si hubo un avance con respecto a la primera vez que se aplicó y cómo podríamos mejorar y trabajar en ese sentido. Pero no nomás en bachillerato, sino empezando desde antes. Empezando desde antes y definitivamente evaluó a todo un trayecto educativo, ya debe llevar una serie de competencias el joven. ¿Cuándo concluye? ¿Este viernes? Sí, estaría concluyendo este viernes. ¿Y los resultados? Los resultados se publican en el mes de agosto y aquí es muy importante para lo que son los centros educativos con su clave de centro de trabajo pueden checar los resultados en la página de Secretaría de Educación y para los jóvenes se les entregó en la prueba un talonario con un número de folio. Ese número de folio le permite al joven entrar a la página y checar sus resultados. Gracias, felicitaciones. Muy bien. Pues muchas gracias por la información. Ya estaremos pendientes en agosto los resultados. Perfecto. Igual estamos aquí con todo el gusto para comentarlos. Y de las medidas que se deriven de ellos, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo no? ¿Te parece? Perfecto, Arnaldo. Muchas gracias por esta información a Luis Rafael Sánchez, director general de Planeación, Diseño y Evaluación de Educación Media Superior aquí en la Secretaría de Educación de Guanajuato. La prueba planea llevándose a cabo, bueno, pues prácticamente en todos los municipios, en escuelas de todo el estado, 29 mil alumnos me dijiste. 29 mil alumnos son los que estuvieron en escuelas públicas y privadas y hubo 1.900 alumnos que aplica directamente la prueba LASEP. Correcto. Eso es directa de LASEP. 29 mil fue por parte de... Pero es una parte del universo porque hay más estudiantes del nivel, ¿no? Hay más estudiantes en ese nivel. Es una parte del universo. Por si usted se enteró de que había un examen en la escuela de su hijo, de esto se trató. No cuenta para evaluación escolar. Es una prueba de diagnóstico. Es una prueba de diagnóstico y algo muy importante. Tampoco cuenta para evaluar a un maestro. Ni a la escuela. Ni a la escuela. Es para conocer los resultados en el logro educativo. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Continuamos. Un abogado de León interpuso una demanda ante un tribunal federal por la tala de árboles que le dimos a conocer aquí hace algunas semanas. El tribunal aceptó. Está aquí para platicarnos qué espera obtener de esto, cómo van las cosas.